No pasa el tiempo en la soledad, en la soledad ya no pasa el tiempo Es que quiero lo que tú me das, porque tú me das todo lo que quiero No pasa el tiempo en la soledad, en la soledad ya no pasa el tiempo Es que quiero lo que tú me das Hey, my down, don't play, sé que aún te acuerdas si quieres dar el replay Hey, my down, don't play, hey, the most my way, me tienes crazy, come once or two, someday No pasa el tiempo en la soledad, en la soledad ya no pasa el tiempo Es que quiero lo que tú me das, porque tú me das todo lo que quiero No pasa el tiempo en la soledad, en la soledad ya no pasa el tiempo Es que quiero lo que tú me das Así que vente, vente, no importa lo que diga la gente Vente, sigue mi camino lentamente, mente Si respondes mis historias de repente Y me paso por tu mente, dímelo de frente Donde yo me di, yeah you can call me pain Y siempre te voy a contestar Cause you're harder than the summer, más que summer rain Calma, calma, tu lebrón del NBA y mi estatus te empompe Y acércate pronto y con calma Sabes si no te tengo, la noche es larga No pasa el tiempo en la soledad En la soledad ya no pasa el tiempo Y es que quiero lo que tú me das Porque tú me das todo lo que quiero No pasa el tiempo en la soledad En la soledad ya no pasa el tiempo Y es que quiero lo que tú me das Así que vente, vente, no importa lo que diga la gente Vente, sigue mi camino lentamente, mente Si respondes mis historias de repente Y me paso por tu mente, dime lo de frente Yo sé Yo sé ¡Suscríbete al canal!